¿Qué tal Leo? Aquí estamos en el rectorado para contarles que por ahora se suspende la toma en la escuela de enfermería luego de una reunión que han mantenido los estudiantes con las autoridades de la UNT. Vamos a hablar primero con ellos y luego con José Hugo Sá. Bueno, ¿qué resolvieron? La toma de la escuela de enfermería se suspende parcialmente a partir del día lunes hasta el posterior tratamiento del proyecto y lograr la desvinculación de la escuela de enfermería de la facultad de medicina. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Dejan de depender del decano de medicina y de quién dependen ahora? Bien, pasaríamos a la órbita de rectorado en la que se puede negociar porque en realidad la propuesta ha sido una comisión tripartita en la que vamos a determinar que se elijan a las autoridades en la escuela de enfermería, que pasaría a depender del rectorado, en la que vamos a poder tener un consejo asesor y un centro de estudiantes propios, que es aumentar la autonomía que actualmente no tenemos. ¿Una especie de punto medio entre todo lo que venían pidiendo? Sí, sí, es un paso previo hasta que se consolide el proyecto nuestro de ser facultad, que es el objetivo, digamos, último nuestro. El que nosotros nos desvinculemos ya de la facultad de medicina y pasemos a la órbita de rectorado, sí es un paso previo. Entonces, es el compromiso que tienen las autoridades y ustedes también se comprometen hasta ese fecho, ¿no? Sí, por eso decimos que se suspende la toma hasta que se dé el paso efectivo de la escuela de enfermería desde la facultad de medicina a rectorado, que esto se va a debatir en el Honorable Consejo Superior el día 28 de junio. Ese día, si se acepta, si se aprueba el mismo, se va a levantar recién la toma por completo. Ahora es solamente una pausa, ¿sí? Muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Hasta ahí entonces la palabra de los estudiantes. Ahora vamos a escuchar al Secretario General de la UNT y le agradecemos a los colegas que también estaban esperando aquí para tener las palabras todos juntos, de José Hugo Sab. Ahí nos vamos a acomodar para escucharlo entonces. Bueno, ¿qué opina sobre lo que se resolvió? Bueno, estamos muy conformes. Ha sido siempre un diálogo muy constructivo con los estudiantes de la Escuela de Enfermería. Se va a conformar una mesa tripartita y la condición que habíamos puesto para que esto suceda se cumple, que es la suspensión de la toma de la escuela. Esto se va a hacer a partir del día lunes, ya que hoy y mañana van a entregar las mercaderías que han sido donadas durante la toma, van a limpiar y el lunes a las 8 de la mañana le van a entregar a la autoridad legítimamente puesta por el señor decano, que es la licenciada Moyano, las llaves de la escuela y va a funcionar normalmente. Ellos han planteado un compás de espera hasta que la comisión que esta tripartita pueda elaborar una propuesta para el Honorable Consejo Superior del pase de Escuela Dependiente de Medicina a las dependencias del Rectorado. Lo vamos a hacer con el estudio y la seriedad que corresponde en cuestiones edilicia, presupuestarias y de planes de estudio. Y así que, bueno, ya está trabajando la secretaria académica de nuestra universidad, la doctora Carolina Abdala, junto con la gente de Asuntos Jurídicos, y el rector determinará quién más para que de parte del Rectorado avancemos rápidamente en la confección de una resolución que va a ser puesta el día 28 a consideración del Honorable Consejo Superior. ¿Cuál es el compromiso que tiene la universidad en el pedido de los estudiantes a partir de ahora? El compromiso es el que acabo de mencionar, conformar una comisión con Medicina, Enfermería y el Rectorado para el estudio del pase de la Escuela de Enfermería a la órbita del Rectorado, haciendo un trabajo académico y técnico, ya no tiene nada que ver las cuestiones que estaba yo encargado de las cuestiones de hacer un acercamiento y de diálogo, sino materializar lo que en el diálogo hemos tenido en un proyecto de resolución para el día 28 en el Consejo Superior. ¿Qué significa ese cambio de órbita? Bueno, sin lugar a duda, un funcionamiento totalmente distinto en el ámbito de la Escuela Universitaria de Enfermería, eso lo va a determinar también esta comisión que se va a conformar, académicamente cómo va a funcionar, el Rector deberá determinar un periodo de adaptación de la escuela en la órbita del Rectorado, nosotros vamos a tener un diálogo permanente con todos los sectores docentes, no docentes y estudiantes de la escuela, y creemos que con el diálogo podemos construir una nueva escuela y preservar los niveles que tiene actualmente dicha escuela que ha sido reconocida a nivel país como una de las mejores. ¿El proyecto de facultad llevaría más tiempo? El proyecto de facultad no depende del Ejecutivo Universitario, nosotros hemos asumido un compromiso que se lo va a cumplir el Rector y la Vicerrectora, que es elevar el proyecto al seno del Honorable Consejo Superior, y eso necesita un debate mucho más profundo, un consenso de todos los consejeros, un estudio de las cuestiones edilicias, de los planes de estudio, de las cuestiones económicas, de las cuestiones financieras, nosotros no podemos ser irresponsables de prometer que va a ser facultad de un día para el otro porque esto no sucede y porque además no depende del Ejecutivo Universitario, sino todo lo contrario, depende del Honorable Consejo Superior, que debe tomarse su tiempo para analizar esta propuesta, que no es la primera, pero que bienvenido sea para poder debatir en el Consejo Superior qué queremos para nuestra universidad. ¿Este cambio de órbita no significa un cambio de autoridades para la escuela? Si se sucede el cambio de órbita, seguramente hay un cambio en las autoridades, pero hasta que esto suceda, la licenciada Moyano es la directora de la Escuela Universitaria de Enfermería, nosotros no hemos permitido, y así lo han entendido los estudiantes, ningún tipo de pedido de renuncia porque eso no está dentro del ámbito de discusión, porque el decano de la Facultad de Medicina ha actuado bajo la ley y por lo tanto legal y legítimamente la licenciada Moyano hoy es la directora de la escuela. ¿En igual sentido han pedido el apartamiento de personal no docente que participó de estos tumultos? Eso lo han entendido que esto no puede ser así, todos tienen derecho a la legítima defensa, si hay una denuncia y llega al seno de la Secretaría General o de cualquiera de la Secretaría, por ejemplo, por algo hemos creado la Secretaría de Género, Diversidades y Derechos Humanos, seguramente va a ser pasada a asunto jurídico para evaluar la posibilidad de un sumario, sea de donde sea la agresión, porque también hay denuncias de los empleados de la escuela que habían sido agredidos por estudiantes, entonces esto lo va a definir asunto jurídico, llevando adelante un sumario, que esto significa llamar a las partes en conflicto y hacer un expediente y trabajar en ese sentido. Nosotros no podemos, y ellos lo han entendido así, y les agradezco, disponer la cesantía de un empleado por una supuesta agresión. Esto se lleva un tiempo, se tiene que tener derecho a la legítima defensa, y eso es atribución de asunto jurídico y luego, por supuesto, de las autoridades de la universidad. ¿Cómo cree que van a interpretar esto o van a tomar las autoridades de la Facultad de Medicina? Bueno, nosotros veníamos en diálogo permanente con el señor decano de la Facultad, que debo reconocer la gran predisposición al diálogo. Él estuvo presente la semana hace dos días en una reunión tripartita. Ayer hablamos nuevamente de estas cuestiones. También expresó que no le gustaría que pase a la órbita del rectorado, pero que se va a aceptar el diálogo y la construcción conjunta en esta comisión de lo mejor para la universidad y lo mejor para la escuela y la Facultad de Medicina. Así que nosotros somos optimistas. Siempre hemos considerado que a través del diálogo se puede zanjar cualquier diferencia. José Bussar, entonces, ahí explicando qué es lo que se ha decidido a partir de esta reunión que terminó hace 20 minutos aquí en el rectorado. Se suspende la toma en la Escuela de Enfermería a partir del lunes con el compromiso de armar una comisión que en principio va a acordar el traspaso de la Escuela de Enfermería, que hoy depende de la Facultad de Medicina, a depender del rectorado, entre otros puntos que quedan por debatir. Perfecto, Mati. Te mandamos un abrazo y en un rato volvemos con vos. Bueno, ahora sí, vamos a hacer así, chiquitita, pequeña pausa.